... Hay más gente de otra vez, ¿verdad Carmen? Puede ser que estemos viviendo cierta historia. Estamos viviendo cierta historia y quizás no nos damos cuenta. Y es importante que seamos conscientes de lo que estamos viviendo. El rey ha indicado, eso está muy bien. Sin embargo, antes de que empiecen todas las loas hipócritas, todos los reportajes de santos a geográficos amasados en la ternura de la inquebrantable complicidad de los medios de comunicación y de todas las revistas de la dulce farándula, antes podríamos pararnos a pensar, a hacernos preguntas, a proponer y a exigir que nos pregunten. Esta vez sí queremos que nos pregunten. Vamos a acobijarnos en las sabias palabras del filósofo Mariano Rajoy, cuando aparándose en el recuerdo de los constituyentes de 1812 afirmó hay que ser valientes para hacer reformas. Bien, señor presidente, es la hora de los valientes, es la hora de escuchar la voz del pueblo. No se alarmen, no saquen ya los antidisturbios, no empiecen a pegarnos, todavía no. Pero, hablemos, permitan que expresemos nuestra opinión. Hacerlo no es pecado. Señor Fernández Díaz, ministro de Interior, no empiece a pegarnos. Las palabras libres, las propuestas que puedan provenir del llamado pueblo soberano, sus deseos, su inteligencia, su voz, no pueden ser, no son ningún delito. Solo pueden representar el espejo de su libertad deseada, la aplamación de su voluntad imperativa, la conformación de esa ciudadanía como sujeto político que quiere decidir su futuro, que quiere elegir cuál va a ser la vía correcta por la que va a transitar el devenir del pueblo español. Sabemos, sabían perfectamente desde las diez y media de esta mañana, que en las plazas de España, en las ciudades de España, se iban a producir muchas manifestaciones, pidiendo la instauración de un nuevo marco político, un marco político que decida la gente, que no lo decida ningún dictador. No preparen la represión, no siembren el miedo, no hablen del apocalipsis, no empiecen con la burda manipulación de ideas y de palabras, olvídense de abofetear los significantes puros, no se agarren a los vocablos envenenados para bloquear el pensamiento, palabras del tipo antisistema, antidemocráticos, anarquistas, violentos. No, ya no cuela, ya no cuela, eso ya ha pasado. La gente está en la calle y la gente pide hablar. No hay nada más democrático que escuchar y atender y obedecer el deseo del pueblo. Y recuerden que si se gobierna en contra del pueblo no se llama democracia, se llama tiranía. La adulteración transgénica que hacen ellos del idioma social no puede durar eternamente, ni siquiera con la ayuda de esos dóciles y aprovechados medios de comunicación siempre a su servicio. Escuchen la realidad, la de verdad, no la inventada por ustedes y servida con veneno dormilón en el plato sucio de esos medios acallados, de esos voceros de un sistema que ya no se sostiene. ¿Por qué no nos hacen un favor? ¿Por qué no nos recuerdan a todos el significado de la palabra referéndum? Permitan que un día, un día, nos sintamos protagonistas. Dejen que sintamos el sentido de un voto como algo real. Convoquen un referéndum para que sea la ciudadanía española la que esta vez decida el marco político de sus vidas. La voz del pueblo nunca puede ser ilegal. Es libre. Y si ustedes no ordenan otra cosa como os palear en las calles, lo único que debería escucharse es la clara voluntad de un país, de sus ciudadanos, sobre su futuro. No se adelante. Aparten esos malos pensamientos en sus cabezas. No acallen las palabras con porras y con balas de goma. Queremos hablar. Queremos decidir. ¿Qué hay de malo en ello? Probablemente que a muchos se les iban a acabar los infinitos chollos económicos, antidemocráticos, de los que llevan gozando una eternidad. Sí, una eternidad. Es lo que nos parece a los millones de españoles. Los millones de españoles que no queremos seguir siendo una tierra de bueyes. Referéndum ya. Reivindicar el derecho al referéndum, reivindicar el derecho a una asamblea constituyente que se replantee el sistema que queremos. Y vamos a plantear también la necesidad de que empecemos ya a hacer referéndum en las distintas localidades al margen de lo que las instituciones nos vayan imponiendo. En principio esto es lo que nos ha traído aquí, es la protesta de que vayan a poner al niño de rey sin pasar por ningún sistema democrático de participación. Esta monarquía y heredera del franquismo, puesta por el régimen de Franco, aceptada por lo que se llamó la transición, por el sistema y el régimen del 78 y que hoy eso está puesto en cuestión más que nunca. La crisis de alguna manera ha puesto en cuestión las debilidades de este régimen y estamos en ello aquí ahora. Las 200 o 300 personas que estamos aquí, un día como hoy, de tan poca participación en el pueblo, es un síntoma de lo que debe estar pasando en Jerez, lo que debe estar pasando en Cádiz, lo que debe estar pasando en todo el Estado español. La monarquía fue instaurada por un golpe fascista y después de ese golpe fascista, de cientos de miles de asesinatos, fue el propio dictador el que dijo quién iba a ser el rey. Y a partir de ahí, todo atado y bien atado, seguimos hasta hoy. Y siguen yéndose de rositas los banqueros que se llevan millones, mientras hombres y mujeres de nuestra clase y de nuestros pueblos entran en la cárcel por participar en un piquete, por ejemplo, o por otras razones, por luchar por nuestros derechos. Por eso miles de hombres y mujeres de nuestra clase y de nuestros pueblos están siendo juzgados, multados e imputados. Y la impunidad para los dueños del sistema continúa. Utilizan sus fuerzas represivas a su servicio, no utilizan a la policía como una policía para articular la convivencia, no. La utilizan a su servicio para reprimirnos cada vez que demandamos que la economía, que es lo fundamental y es donde está la democracia, que la economía es nuestra y somos nosotros los que tenemos que decidir al servicio y cómo se articula esa economía para que todos podamos vivir y podamos vivir con dignidad. Por eso, cualquier alternativa, republicana o no, tiene que decir no al pago de la deuda. Una deuda que nosotros no hemos creado. Tiene que decir unas garantías mínimas para todas las trabajadoras y trabajadores de este país. Es decir, un salario social, una renta para todos. Y si hay dinero, el que se llevan, fíjate si sobra. Y aquí hay algunos compañeros que están en Hacienda que nos pueden decir todo el dinero que se pierde por los agujeros de lo que se sabe dónde está y no se quiere perseguir. Por eso, cualquier alternativa, tenemos que ser nosotros los que la digamos. No es cuestión de referéndum. ¿Os acordáis de la OTAN? ¿Salió sí o salió no? ¿Lo sabemos? Lo que sí sabemos es que millones de personas nos movilizamos, votamos no a la OTAN, pero al día siguiente nos enteramos de que había sido sí. Al no aquel de entrada, ¿os acordáis? De entrada no. Que decía don Felipe González del señor X. Bien, pues hoy, como decía Quique, es un momento histórico. Y un momento histórico porque han perdido la legitimidad. Han perdido la legitimidad entre la abstención, entre los votos que se le han ido a los partidos del 78, al régimen de la transición y de la impunidad. Y por eso quieren que nos quedemos con el nuevo supositorio, que nos quieren ir metiendo poquito a poco. Pero es un supositorio muy grande que lo que va a consistir es en que todo siga como está ahora. Es decir, 6 millones de parados, más de medio millón de familias desahuciadas. No puede haber un régimen de aquí en adelante que mantenga eso. La vivienda tiene que estar al servicio de las personas. No puede haber millones de viviendas sin gente y millones de personas sin viviendas siendo desahuciadas. Los salarios, dice el presidente de la patronal y uno de los mantenedores y beneficiarios del sistema, es que los salarios no han bajado en este país. No hace falta que conteste, vosotros lo sabéis, tanto los que están trabajando y más los que están en paro, los millones que están en paro. La posición creo que la que más nos conviene a la clase trabajadora es otra. Ahora mismo el debate que se está planteando en los medios de comunicación y en la sociedad española es entre autoritarismo de la clase, de la casta, del régimen, que no quieren dar la palabra al pueblo. Y tenemos que aprovechar creo nuestra oportunidad de pedir democracia directa, de pedir que la gente hable, que todos hablemos. Y claro que ellos intentarán controlar el referéndum, para eso estamos nosotros, para que no lo controlen, para salir a la calle, para estar en los colegios electorales. Porque, en mi posición personal, hay una ciberacción ahora mismo que lleva unas pocas horas en Abad para pedir referéndum, en unas pocas horas lleva 100.000 peticiones de ciudadanos. Os animo a todas y a todos de que entréis en Abad y que firméis. Porque la democracia ahora también se juega en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¡Cada ruga de tu cara son las buenas, madre mía, del yudo rudo y pesado que tiene mi Andalucía! ¡Cada ruga de tu cara son los surcos, madre mía, de fragua, junca y martillo que forran la pena mía! El reseco de tus ojos no conoció la alegría y se marchitaron tus labios. ¡Qué pena, oh, Andalucía! ¡Viva la República! Todos y todas, de enhorabuena, porque en todo el país, gente como nosotros y nosotras, jóvenes y mayores, están en la calle viviendo democracia o monarquía. Y democracia o monarquía es nada más y nada menos que la capacidad de poder elegir lo que este pueblo quiere. Si este pueblo quiere monarquía, a votarla. Si este pueblo quiere república, a votarla. Pero es la hora de elegir. Y nosotros, hombres y mujeres de izquierda, en una tierra de izquierda que se está levantando como es Andalucar, estamos juntos, ¿eh? Estamos juntos aquí, en la calle. Y vamos a seguir juntos, a pelearnos contra el bipartidismo y a acabar, como ha dicho el compañero de Podemos, con el régimen. Porque queremos democracia y queremos elegir. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! De que los trabajadores nunca, jamás hemos conseguido un año de espacio, jamás hemos conseguido un año de unas elecciones, nunca. Los trabajadores cuando hemos conseguido algo, lo hemos conseguido en la calle. En la pelea. Por esto digo que si no nos consultaron para que encara esta monarquía, tampoco nos tienen que consultar para que se bata. La monarquía se tiene que ir por su propio peso, con el trabajo de la gente en la calle. Y si es una república, que sea una república de los trabajadores. Porque Andalucía no explota con república y sin república. Tiene que ser un poder popular. Y que no hay que dar fuerza. ¡Vale! No se puede, no se puede responder para que esta gente se bata porque tampoco nos consultaron. Por lo tanto, el régimen se tiene que ir por su propio peso. Tenemos que ser nosotros, los trabajadores, los que nos hacemos con la pelea. Ya lo hicimos en Madrid con más de un millón de personas metidas allí en la marcha que se hizo. Y hoy estamos aquí precisamente la gente que organizamos en marcha. Y decimos que en la unidad de los trabajadores, en la unidad de los pueblos, somos capaces de conseguir lo que queramos. Por eso, compañeros, la república será siempre una república de los trabajadores y peleamos por ella. ¡Salud y poder popular! A nosotros no nos oprimen los borbones. Nos oprime este sistema. Si cambian los borbones, dejan a Rajoy, a quien sea, vamos a seguir estando oprimidos. Porque no es ellos que van a seguir viviendo como viven. Los que entran en el poder, los que cambien, los que salgan, los que ya se han ido. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la historia la vamos a construir nosotros. Y somos los personajes de esta película. No son ellos. Vamos a ir al referéndum. Y como decía Benito, posiblemente hagan lo que les hagan a los mismísimos. Porque pueden trastocar porque ellos tienen el poder. Pero que ahí, yo estoy de acuerdo en que vayamos al referéndum, pero que ahí no termine la lucha. La lucha tiene que estar en la calle. En las personas. Yendo donde tengamos que ir. Día a día. No se trasnoche. Porque ahora es el momento del cambio. Y nosotros podemos hacer historia. Hoy, mañana, pasado, hacer historia. Saliendo a la calle. Luchando para que cambie este sistema capitalista. Que es el que realmente nos está ofreciendo a los trabajadores y a los trabajadores. No se os olvide que si es una república, yo lo que sé. Una república socialista. Con las personas, con los trabajadores. No una jerarquía. Que no siga existiendo la jerarquía del capital. ¿Vale? Que por eso es por lo que nosotros no tenemos trabajo. Por lo que las mujeres estamos constantemente oprimidas en todos los sentidos. Por lo que el futuro de nuestros hijos pinta como pinta. ¿Vale? Por lo tanto, yo avalo a Benito. Benito lo que quería decir era eso. Que no crean que el referéndum es lo que va a cambiar esto. ¿Vale? Que quitarán al Borbón y dejarán a Rajoy. Que no se os olvide. Que vamos a seguir oprimidos. Que la lucha es después del referéndum cuando veamos los resultados. Que van a sacar lo que les salga de los mismísimos. ¿Vale? Que es lo único que quería decir. Y que no nos olvidemos que Andalucía, Andalucía no tiene los mismos problemas que Barcelona. Ni los de Madrid. Que creemos un poco de identidad andaluza. Que nosotros estamos por los suelos en esta nación que dicen. Con la que no me identifico. Porque no me identifico con sus políticas. Y porque creo que vosotros también tendríais que cuestionar. ¿De qué manera participa Andalucía en este país en las decisiones? Y ya por la tercera y por la primera andaluza. Y desde aquí un saludo a los compañeros y compañeras de Cambies en Cataluña. Que han conseguido parar la discusión del centro mundial. Monarquía viene de griegos, monos, arqué. El poder es único. Y monarquías hay muchas. Tenemos que estar acostumbrados a hablar de lo que es el reino. Pero también podemos hablar de monarquía de partidos. Podemos hablar de monarquía en cuanto al control de la tierra. Podemos hablar de monarquía en muchas cosas. ¿Vale? Entonces es importante el pensar que eso hay que romper. Y yo os dejo la reflexión de que el derecho de reunión lo conquistamos reuniéndonos. El derecho de huelga lo conquistamos haciendo huelga. ¿Cómo creéis que conquistaremos el derecho de participación? Pues participando. ¿Vale? En ese sentido, además, la participación es tan buena, no por el hecho de que podamos ser personajes principales de nuestra propia biografía. No secundarios o terciarios, como son ahora. Sino porque además enriquece, como hemos visto, en la pluralidad de los mensajes y la pluralidad de la gente. Por ejemplo, ahora mismo en principio parece que el debate está entre o Felipe VI o República. Bueno, pues yo hago otra propuesta. Nos salimos esas dos y simplemente dedicamos Felipe I de Perejil o donde lo quiera. Lo importante es que salgamos todos a la calle y no nos podemos quedar en esto. Ninguno, los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, los jóvenes, todo, todo, absolutamente todo. Porque es la única manera que conseguiremos algo. Porque esa fue la única manera que en los años 70 conseguimos algo. saliendo todos a la calle. Nos engañarían, efectivamente. La transición no fue real, ni demócrata, ni nada. Pero pudimos echar a mucha gente.